¡Suscríbete al canal! Gran Gesting Anual Prama Producciones Este próximo sábado 25 de noviembre de 4 a 6 de la tarde en las instalaciones del CEMAR Ubicado en calle 7 entre González y Abasolo, zona centro No importa si eres hombre o mujer, ni tu edad, aceptamos personas de todas las edades Requisito Vivir en Matamoros, Tamaulipas, tener horario libre de lunes a viernes después de las 4 pm o fines de semana libres Vocación y talento para la actuación, disciplina, responsabilidad y compromiso Disponibilidad para realizar cualquier tipo de personajes Proyectos para agarrar experiencia, no remunerados ¡Te esperamos!